¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Anótono el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gano el Cáceres! ¡Dos mil! Muy buenos días, feliz año a todos. Espero que la salud, que lo más importante de todos vosotros esté perfecto. Bueno, por fin, por fin tenemos una rueda de prensa. Por fin, estamos aquí para hablar de lo que realmente nos importa, que es jugar al concepto, competir y estar al pie de cañón en una liga tan bonita como la de Córdoba. Bueno, no son semanas fáciles, son semanas bastante complicadas, bastante dificultosas en cuanto a la estructura. Partimos de una semana que estamos realizando un trabajo profesional, con una mentalización increíble por todos los jugadores para competir ante menillas. Hay un aplazamiento y toca volver a reponer esa motivación, ¿no? Porque al final a todos nos afecta, ¿no? No en el trabajo, pero sí en la mentalización, ¿no? Y hay que trabajar mucho sobre ello. Ha sido una semana especialmente intensa, una semana en la que tenemos que cambiar el concepto sobre la idea que quería jugar contra menillas, cambiarlo rápido sin saber la productividad que lo ha tenido y rápidamente escalar un partido ante un rival directo, ante un rival que estoy seguro que saldrá de ahí, estoy seguro que conseguirá victoria y que si en el primer partido que juegas contra ellos, ya dije que me parecía uno de los equipos que mejor había jugado en la temporada ahí y en las dos primeras jornadas de liga, sigo pensando que ese equipo puede salir, ¿no? y sé lo que es eso, ¿no? Nos enfrentamos a un equipo con caras muy visibles, ¿no? Con jugadores con mucho aspecto que tengo claro que no se les ha olvidado. O sea, si tú hablas de Orense y hablas de Mikel Lumi y hablas de Joan Tomás y hablas de Navarro, ahora de repente no se les ha olvidado aspecto. Espero que todos tengan su oportunidad de salir de donde están y esperemos que no sea este fin de semana. contra nosotros, ¿no? Después tiene a un jugador muy determinante en las últimas jornadas que ha aparecido de la nada, que es Mencillo y que la verdad es que está causando una gran asociación. Y, por supuesto, tienen a jugadores con experiencia como Balubic, le añado a esa ternada de jugadores experimentados que no se les puede haber olvidado jugar y seguro que es Alkin, que siempre estadísticamente nunca ha fallado. Aparte de eso, el talento de la dirección con Mikel y Dimitré Vidal. Bueno, será una gran batalla. Será una gran batalla, será un partido muy complejo. Ya decir que es un partido drástico, me parece que es habitual. Los partidos, como he hablado siempre, exprimen muy mucho al cuerpo técnico en la semana previa del estudio del Jauti. Y vamos con la máxima ilusión de afrontar un partido que sabemos que determina parte de lo que queremos conseguir. Sería conseguir la segunda victoria del equipo, con lo cual ya ganas una vera. Y es verdad que este año cambiamos un poquito la mentalidad en cuanto a pensar en el futuro. Yo solo pienso ganar el sábado, básicamente, pero todo el mundo sabe que una victoria ante Orense, o bien te ayuda a poner la segunda fase por la parte de abajo, o bien te ayuda a meterte en la primera fase en la parte de arriba. No hay que ser tampoco muy listo para esto, pero sí que es verdad que esas cosas ya las vamos teniendo en la cabeza. Espero que veamos lo mejor. Espero que este equipo siempre que ha afrontado un partido con cierta necesidad de victoria lo ha conseguido. Eso me invita a ser optimista en cuanto a la motivación del equipo. Es verdad que he hecho 20 días sin jugar, porque la competición se nota, pero no son 26 días como contra Coruña, después de 10 días parados, 2 días de entrenamiento, y afrontar un partido tan físico como uno. Yo tengo plena confianza en los jugadores. Creo que el grupo sabe lo que se juega el sábado y espero que así sea. Espero que así sea y afrontemos el partido con la mayoría de las garantías. ¿Cómo se hace para crecer como equipo jugando tan poco cada tantísimos días, alterando el calendario? O sea, que no puedes corregir lo que has hecho mal en otros partidos. Es muy difícil. Bueno, es mucha comunicación. Es hablar mucho con los jugadores de manera individual, hablar mucho con los jugadores de manera colectiva. El cuerpo médico, no solo yo, constantemente está dando información, constantemente está compartiendo información con lo que tenemos, con lo que nos podemos encontrar, e intentar que a la vez que entren en la pista, nosotros nos hacemos mucho del día importante, que estén en la pista, que rápidamente tengan el flash de la idea que queremos para esta semana, que su cabeza ya esté pensando en la siguiente, e intentar mantenerlos ocupados, que solamente se sientan ocupados ante un rival como este, y luego intentando motivarlos ante lo que dejamos delante. Todo el mundo sabe que tenemos tres partidos menos que el resto, y eso tiene que invitarnos a que todavía podemos ir a alcanzar nuestros objetivos, que los tenemos ahí y que tenemos que afrontarlos. No es fácil. Hay mejores y peores entrenamientos. No es fácil, pero bueno, creo que llegamos en buenas condiciones. Ya hemos tenido problemas con Silvestre esta semana, y hoy ha realizado un entrenamiento excepcional. Creo que el trabajo de Dani y de Mario ha sido impecable, como siempre. No voy a cansar nunca de darle estas felicitaciones, y bueno, es de estar motivada. ¿Tenías alguna pregunta más? ¿Cuándo se va a intentar recuperar los partidos especiales? Bueno, te puedo asegurar que la última conversación, respecto a la he tenido hace cinco minutos, y lo que sí que se está intentando es solucionarlo entre los equipos, ¿no? Ahora mismo se ha fiestado en conversaciones con Medilla. No queremos ser injustos, ¿no? Nosotros hemos tenido que jugar un partido 48 horas después de salir de un confinamiento. A veces el cuerpo ahora que ha pasado, te pide, ah, por eso también se lo hacemos al siguiente. Pero creo que eso no es ser caballero, ¿no? Creo que eso no es ser caballero. Creo que lo que queremos jugar es la mejor condición de todo el mundo, y eso vamos a intentar hacer con Medilla. Creo que el del 1 será, no sé si ya está listo oficialmente, para el 22 o el 23 de enero, si no me equivoco. Y el de Medilla, ya digo, hace un momento han sacado otras fechas, y lo que sí que puedo asegurar es que este club es un club señor. Este club es un club que sabe dónde está y que intenta que la liga sea lo mejor posible. Y eso es lo que va a hacer. No vamos a jugar un partido al día siguiente en el confinamiento. ¿A ti te gustaría jugarlo pronto, a ver que este mes de enero sea posible? A mí sí, a mí sí, a mí sí. A mí sí porque demandamos competir. Demandamos competir. Si fuesen circunstancias normales te diría que no. Porque lo que queremos es llevar todo lo mejor atado posible, y tener toda la información posible, y tener todos los partidos posibles vistos, y tener que tomar muchas decisiones. Pero a mí me gustaría, en esta circunstancia de la actual, me gustaría competir. Ahora, a lo mejor mañana, el pasado, nos toca tener alguien tocado y te diríamos, no, no, vaya. Pero sí, sí, yo querría jugar. Porque también hay una cosa importante. Y yo siempre hago la decisión, pero es que siempre la tengo en mente. Otra vez llevamos 20 días sin competir. O sea, vamos a jugar tres partidos en dos meses, pero lo hemos jugado en una semana. Necesitamos que esas noticias lleguen a nuestros seguidores. Porque si ya vivimos una circunstancia tan complicada, si ya no nos pueden ver en situ, si encima no jugamos, sí, sí, yo sé que no se olvidan. Pero esa llamita que decíamos el año pasado, esa tal, se apana. Y si ya hablamos con este frío, ya te has cuenta. El de mañana es un partido de estos pequeños. Como pensado para ganar tranquilidad, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, el de mañana es otro partido. Más que tranquilidad para ganar el optimismo de estar al futuro. De verdad, porque no pensamos en esa tranquilidad. Bueno, vamos a tener una semana tranquila que hemos ganado en Orense. No, no. Calamos en Orense y somos optimistas y nos da un impulso para venir y ganar el siguiente. Para afrontar el siguiente con las máximas garantías. Yo, de verdad, no quiero quedar con las frases hechas bien. Pero es que es así. La verdad que es así. No me va a dar tranquilidad en Orense. Me va a dar un impulso para afrontar el siguiente. Con una semana tipo, una semana tal, si nos dejan. Y esa es mi manera de pensar. El foco está en Orense. Y la victoria es parte del proceso para conseguir el objetivo. Entonces, pienso en eso. Pienso en eso. Más que en tranquilidad propia, en ganar en motivación por el siguiente objetivo. ¡Suscríbete al canal!